Un grupo de amigos están jugando un juego de terror, pero después se dan cuenta que si su personaje se muere en el juego, ellos también se mueren en la vida real. Así que denle like al video o la próxima vez que estén jugando les va a pasar lo mismo. En Stay Alive nos van a contestar una pregunta que siempre nos hemos hecho a todos los que jugamos videojuegos. ¿Qué pasaría si estás jugando un videojuego y te mueres, pero que también te mueras en la vida real de la misma forma en la que te moriste en el juego? Bueno, esto pasa en Stay Alive y la verdad, como es una película del 2006, los gráficos del juego no están padres, están muy feos. La historia sí es entretenida, pero es de estas películas que solo la puedes ver una vez en la vida mientras estás aburrido o algo así. Pero también no la puedes volver a ver nunca más porque si no sí te va a aburrir mucho. Otra cosa interesante que tiene es que sale Malcom, una cara conocida. Y además de eso ya no hay nada, es lo único interesante de esta película. También recuerden que ya casi llegamos a 5 millones. Así que para los que no están suscritos, se pueden ir a suscribir aquí abajo y activar la campanita. Y para el especial de los 5 millones, comenten qué video les gustaría ver. O sea, un video especial, no un resumen. Y ahora sí ya los dejo con Stay Alive. Estamos en el juego en una casa embrujada. Y aquí nuestro jugador se encuentra con muchos espíritus y no puede salir de la casa. Y ya al final sí se muere. Ahora conocemos a Loomis. Él es el que estaba jugando el juego. Él empieza a escuchar muchos ruidos en la casa. Así que mejor se va a su cuarto, pero solo se encuentra a sus amigos Rex y Sara. Rico, rico. Así que no pasa nada. Pero en la medianoche, vuelve a soñar con la villana del juego. Así que despierta y baja a ver qué está pasando. ¡RICO! Después se da cuenta que nada es real. Así que se tranquiliza y regresa a su cuarto. Pero en ese momento, esa madre empieza a perseguirlo. Así que se va toda hostia al cuarto de Rex y solo los encuentra muertos. Aquí, esa madre lo ata con una cuerda y lo empuja por las escaleras. Y se muere de la misma forma que su personaje en el juego. En otro lado, conocemos a Hutch y a su jefe Miller. Él le pide ayuda en el juego para poder pasar en nivel. Pero en ese momento, le llaman para avisarle que su amigo acaba de morir. Así que va a su funeral. Ahí conoce a Abigail. Y también conoce a la hermana de Loomis. Ella le da un portafolio con todos los videojuegos de su hermano para que se los quede como recuerdo. Y a Abigail también le da su número por si algún día le necesita hablar. Más tarde, Hutch va a un café para hablar con sus amigos. Finiace Octubre. Ahí sacan el juego Stay by Life. Y Hutch les cuenta que Loomis lo estaba jugando en su versión de prueba ya que todavía no lo están vendiendo. Y al final, todos se convencen de terminar el juego para conmemorar a Loomis. Más tarde, conocemos a Malcolm. Él fue a la casa de Hutch para preparar todo. Y también llegan los demás para por fin probar el juego. Aquí Abigail les toma fotos y Miller se conecta desde su oficina. Ahora sí, el juego empieza. Y todo es con la plegaria de Elizabeth. Así que todos la leen y se sorprenden porque el juego empieza cuando terminan. En ese momento, una voz brutal les empieza a leer la leyenda de hace 200 años. Cuando la condesa Elizabeth inauguró una escuela para mujeres en la hacienda Girouch. Pero lo que pasó ahí fue tan terrible que todos los testigos fueron eliminados. Por eso la misión del juego es encontrar ese lugar, descubrir el origen del mal y la horrible verdad de Girouch. Pero para eso tienen que sobrevivir. Ahora sí empiezan a jugar. Y primero deben matar a una niña zombie que les deja una rosa para alejar a los espíritus. Todo va bien durante unos minutos, pero Miller se le separa en medio de la pelea y los demás encuentran el diario de la condesa Elizabeth. Lo malo es que Miller termina en una sala de tortura y es apuñalado por la condesa sin poder hacer nada. Y sí, se muere. Después todos ya se cansaron de jugar, así que se despiden. Pero en ese momento, Miller empieza a sentir una presencia extraña en el edificio. Así que revisa su oficina y se da cuenta que su Jostick está vibrando. Y cuando se levanta... Al día siguiente, Hutch llega a la oficina y encuentra a toda la policía. Allí empiezan a interrogarlo porque él fue de las últimas personas con las que estaba jugando a su amigo. Así que los detectives empiezan a sospechar de él. Pero el detective T-Box le deja su número por cualquier cosa. Más tarde, todos se reúnen. Y aquí Finneas se da cuenta que la muerte de Miller es igual a lo que le pasó en el juego. Pero como solo le parece una extraña coincidencia, decide seguir jugando. ¡Salió perca! Del otro lado, Hutch va a hablar con sus amigas. Y él les cuenta que el fuego le da miedo. Ya que le recuerda a la muerte de sus papás porque murieron en un incendio. También hablan de lo extraño que está haciendo todo esto. Ya que Loomis y sus amigos también habían jugado el juego una noche antes de morir. Entonces se van a toda hostia a buscar a Finneas para advertirle que debe de dejar de jugar. Pero él no les hace caso y solo les enseña un espejo que consiguió en el juego. Y lo más extraño es que durante todo el día, todos empiezan a ser acechados por visiones y ruidos del juego. Así que Hutch está seguro que algo extraño les está pasando. Entonces él empieza a investigar sobre las víctimas. Y encuentra muchas cosas parecidas en todos los casos con cosas del juego. Al día siguiente se reúnen y les cuenta que todas las víctimas han muerto exactamente como lo hacen en el juego. Así que aquí Octubre les revela que la leyenda que le contaba su abuela sobre la condesa es igual a la misión de Girouch. Y todo el escenario del juego está tomado de su antigua mansión ya que sí existió. Y lo peor es que cada detalle está tomado de la vida real. Elizabeth era una persona loca. Perseguía a sus víctimas en un carruaje negro. Las destripaba con tijeras de plata y mandaba a romper los espejos porque no soportaba ver cómo envejecía. Así que como castigo le enterraron viva en la pared de su torre. Y sus últimas palabras antes de morir fueron que algún día iba a volver. Obviamente Hutch no le cree y la toma como loca. Al mismo tiempo Finias tiene una visión del juego y hace que choque en su carro. También los demás le llaman para que vaya con ellos. Pero en ese momento empieza a escuchar ruidos de un carruaje y termina siendo atropellado por uno. Más tarde sus amigos lo encuentran en la carretera y se dan cuenta que había muerto en el juego. Hutch trata de explicarlo a los detectives. Pero eso solo hace que sospechen más de él. Ahora mientras uno de ellos habla con Hutch. El otro detective empieza a jugar para demostrar lo ilógico que es todo. Pero después ve que acaba de morir torturado y se va a detener al detective. En otro lado Octubre está llorando por la muerte de su hermano. Y mientras hablan. Todos deciden investigar sobre el juego para detener al responsable de los crímenes. También este detective salió a buscar información del juego. Pero no encontró nada. Y cuando entra a su carro. Ahora Hutch va con Abigail a la casa de Loomis para investigar. Y él le cuenta que Loomis era su mejor amigo ya que su familia era el único que tenía. O sea el papá de Hutch se volvió loco y quemó la casa. Esto hizo que se quedara huérfano con una cicatriz y con odio al fuego. Así que la familia de Loomis lo acogió durante muchos años. Era como parte de la familia. Y ya mejor se van a recorrer la casa y van al cuarto de Loomis. Allí encuentran su celular con la dirección de la compañía que hizo el juego. Así que llaman a los demás para que vayan. Aquí Octubre les revela que para detener a Elizabeth deben clavarle tres clavos en el corazón, cuello y la frente. Esto va a hacer que el espíritu regrese a su cuerpo. En otro lado ya encontraron al detective muerto. Y así que la policía empieza a perseguirlos porque son los principales sospechosos. Pero ellos se van a toda hostia y deciden reunirse en la casa de Loomis. Más tarde Hutch se da cuenta que cuando recitaron la plegaria al principio del juego invocaron el espíritu de Elizabeth. Y Abigail descubre que el juego se activó solo en la PC de Octubre. Ella estaba separada del grupo y la condesa empieza a acecharla. Lo que significa que los va a obligar a jugar aunque no quieran. Aquí Octubre decide usar esto junto a unos clavos y trata de derrotar a la condesa. Además se encuentra una pistola de clavos y cuando enfrenta al espíritu se da cuenta que no le hace daño y se va a toda hostia. Ahora Elizabeth la atrapa atravesando una cadena en su pierna y se la lleva. Cuando sus amigos llegan al lugar tratan de entrar. Todo esto mientras Octubre está colgada y ve de frente al espíritu que le corta el cuello. En ese momento todos entran pero ya es demasiado tarde. Octubre está muerta, dejen su F. Ahora todos deciden ir al lugar donde se hizo el juego. Pero Malcom se va a sacrificar porque prefiere quedarse en el juego y así ganar tiempo para que los demás consigan información. Ahora Hodge y Abigail entran a la casa que estaba anotada en el teléfono de Loomis. Y Malcom se da cuenta que su personaje está en el mismo lugar que sus amigos. Así que les llama para decirles lo que hagan. Hodge sigue sus instrucciones y se infiltra unas puertas de hierro. Y aquí se da cuenta que acaban de entrar a la hacienda Girouch. A Abigail le encuentra una entrada por un closet. Pero adentro es un estudio satánico porque está lleno de muñecas demasiado brutales. También hay un cuadro de la condesa con sus tijeras de plata y su diario que comprueba todo lo que hizo en la vida. En ese momento se va la luz y algo se acerca. Así que Hodge corre para ver qué es. Al mismo tiempo Malcom lo sigue guiando y los dos se van ayudando. Pero justo cuando Elizabeth estaba por apuñalar a Abigail. El personaje de Malcom le lanza unas rosas que hacen que desaparezca. Entonces empiezan a buscar tres clavos para atar al espíritu. Y también van a quemar su sangre para limpiar el alma de la condesa. Pero en ese momento el espíritu separa a Malcom del juego para matarlo. Pero ya sabemos que Malcom es muy inteligente y logra salvarse. Y también Hodge va a ayudarlo. Aquí la bruja ya se dio cuenta que él es muy débil en la vida real. Así que empieza a perseguirlo en su carruaje. Entonces Malcom se va toda hostia por el bosque. Pero es tonto y se cae enfrente de la condesa. Mientras tanto Hodge corre a la camioneta y encuentra el personaje de Malcom muerto sobre las rosas. O sea Malcom ya está muertísimo. Después juntan las flores, los clavos y unas tijeras. Pero también el carruaje se está acercando para terminar con todos. Entonces Hodge encierra a Abigail en una cripta. Y se queda fuera para hacer desaparecer el espíritu con una rosa. Después entra en la torre para derrotar a Elizabeth. Pero adentro de los túneles secretos empiezan a ser perseguidos por las almas torturadas. Entonces se van a toda hostia hacia una sala de tortura que es la recámara de la torre. Aquí Elizabeth puede separar a los dos. Así que Abigail habla con Hodge para convencerlo de que no le queda tiempo. Y de que ya deben terminar con la condesa. Por eso le deja su última rosa antes de irse. Y ella le entrega un encendedor. Ahora Hodge sube por la torre y llega al último cuarto. Ahí se encuentra el cuerpo de la condesa. Y empieza a darle con los clavos. Al mismo tiempo Abigail está siendo atacada por su espíritu. Y cuando está a punto de morir. Hodge termina con el último clavo. Por fin todo terminó y guarda sus cosas. Pero en ese momento la condesa revive atrás de él. Así que él usa el reflejo de plata de su laptop para dañarla. Aquí Hodge prende el fuego en el cuarto. Pero esto lo deja en shock porque le revivió los traumas de cuando era niño. Y ya no va a poder salir. Pero en el último momento Malcolm y Abigail aparecen para rescatarlo. Y ahora sí la condesa desaparece para siempre. Malcolm pudo sobrevivir. Porque cuando murió su personaje. Él cubrió todo su cuerpo con rosas. Y esto hizo que los espíritus se alejaran. Ahora por fin todo terminó. Y los tres se van muy felices. Unos meses después en una tienda de videojuegos. El empleado empieza a jugar al nuevo juego Stay Alive. Y ahora sí ya salió a la venta en todo el mundo. Todos los streamers los van a jugar. Pero lo malo es que vemos que en lo alto de la torre. Elizabeth está esperando a ser invocada por los próximos jugadores. Así termina Stay Alive. Y gracias a todos los que vieron hasta aquí. Si les gustó el video dejen su like. Comenten que fue lo que más les gustó del video. Y suscríbanse al canal. Yo soy Juan León. Y nos vemos en el próximo video. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal!